Estas son 5 marcas de sneakers de las que te tienes que sentir orgulloso si eres mexicano Hola sneaker fans como están? Bienvenidos a un nuevo video Espero que estés muy bien, bienvenido, bienvenida de nuevo a este canal Donde platicamos de sneakers pero no nos centramos solamente en lo hype o en lo más famoso Sino que buscamos valorar los sneakers por lo que son Que a final de cuentas es el resultado del diseño de alguien Y hay muchos esfuerzos que se están haciendo alrededor del mundo para poder poner un granito de arena En este mundo del sneaker game, del streetwear, de la moda urbana Así que por eso quiero hoy platicar de 5 marcas que específicamente han nacido aquí en México Algunas de ellas ya han llegado a ser internacionales pero no dejan de tener estas raíces latinas, raíces mexicanas Así que vamos a empezar con este top La primer marca de la que te quiero hablar es una marca que ya vimos en este canal Ya hemos hablado de esta marca que es Vibranti Vibranti es una marca que usa muy buenos materiales Se esfuerza por tener un diseño que haga referencia como a todo lo del espacio, aliens y como que toda esta cultura Y además cada cierto tiempo he visto que saca algunas como ediciones especiales que tienen piel exótica Si bien hay algunos sneakers que solamente tienen como la textura de piel de serpiente Hay otros que son los que dicen exotic Que si es piel de serpiente real Las siluetas que podemos encontrar son astro, vibra, retro, lienzo Y los precios rondan de los 1000 a los 1800 pesos mexicanos Siendo estos más caros los que te digo que tienen como alguna piel especial Tengo solamente un par de esta marca pero tengo muchas ganas de probar más El link de la tienda para que tú también puedas comprar Vibranti está en los comentarios Vamos a hablar ahora de Super Prout Super Prout es una marca también mexicana que a mi punto de vista se enfoca más como en lo casual Este estilo de sneaker como muy elegante, muy usable No solamente venden sneakers sino que también vas a encontrar playeras, sudaderas, algunos accesorios Las siluetas que podemos encontrar es AOK, Superalove, Héroe, Super K Hay unos sneakers de esta marca que me llaman muchísimo la atención Tanto en low como en high los encontramos completamente plateados Se ven super novedosos, super llamativos Tienen detallitos en naranja que le dan como una sensación de atención al detalle En este momento tienen en oferta casi toda la tienda Así que puedes encontrar precios desde los 719 pesos mexicanos hasta los 1019 pesos Son sneakers muy baratos, se ven de buena calidad Ahí si no te voy a decir que los he probado pero muy pronto El tercero en este puesto son A-Dog Shoes Una marca que está inspirada principalmente para usarse en el skate y en el BMX ¿Y qué conlleva esto? ¿Qué importa que estén diseñados para patinar? Pues importa mucho la comodidad Utilizan gamusa y piel natural Y una suela y plantilla que ellos prometen hará mucho más cómodo el momento de usarlos Los modelos que vamos a encontrar son Alfa, Bravo, Bulldog, México 10 y unos cuantos más Los precios rondan alrededor de los 800 a 850 pesos mexicanos Lo cual lo hace una marca muy económica Si hablamos de la estética se me hacen unos sneakers muy interesantes Algo que desde el momento que entré a su sitio web, entré a su Instagram me llamó la atención Pues aunque si es un contenido muy enfocado a los profesionales del skate y el BMX Creo que en la apertura que estamos viendo actualmente en la moda Donde todos podemos usar lo que queramos Estos productos para un mercado específico se hacen algo que pueden llegar a ser de interés de cualquiera Incluido yo Hablemos ahora de una compañía más grande Como lo es Charlie Ya lo hemos visto patrocinando equipos de fútbol Teniendo colaboraciones con Netflix o incluso con Call of Duty Es una marca que ya conocemos, que ya hemos visto Pero a veces se nos olvida que es mexicana A veces se nos olvida que deberíamos sentirnos más orgullosos De que en cada centro comercial haya una tienda Charlie En la variedad de sneakers que tiene esta marca No nos vamos a ir por nombres de siluetas Sino para lo que están enfocados Pues podemos encontrar para caminar, para correr, algo casual, algo para fútbol, algo para basquetbol Literalmente para lo que tú quieras Charlie tiene sneakers Los precios que encontramos van alrededor de los 799 pesos mexicanos hasta los 2000 pesos mexicanos Una de las ventajas es que al ser una empresa más grande Es más fácil poder conseguir uno para probártelo Puedes simplemente ir a un centro comercial, buscar la silueta que tú quieres Y saber si la talla es la correcta o no, si la comodidad te gusta o no Justo hace unas semanas acabo de visitar una tienda de Charlie Y se me hizo muy interesante los buenos precios que maneja La variedad de estilos que tiene y la calidad que presentan sus productos Así que si tú has dado por hecho que ahí está Charlie y no le pones tanta atención Esa es la señal para que vayas a probar de tu primer Charlie Y por último pero no menos importante Una de las marcas mexicanas que más ruido están haciendo en el streetwear es Panam Panam es una marca que ya ha sido reconocida por años en el pensamiento del mexicano Ya está presente cuando piensas en tenis Y en los últimos años se ha dado a conocer mucho por sus colaboraciones Pues lo hemos visto con Cielito Querido Café Con el Metro de la Ciudad de México Recientemente con Deadpool y Wolverine Tienen su colaboración con Disney Y el hecho de que una marca mexicana esté consiguiendo esas licencias para trabajar con estas marcas Creo que es algo de aplaudirse Tienen sneakers que van desde los 300, 400 pesos Hasta los más caros que pueden llegar a estar en 1200, 1300 pesos Próximamente en ese canal vamos a tener algo de Panam Vamos a hacer un unboxing a una silueta Que fue en colaboración con el creador de contenido de sneakers Cabeza de tenis Así que es otra cosa que aplaudirle a Panam Le está prestando atención y dando la importancia que tiene el mundo de los sneakers Esta comunidad mexicana de creadores de contenido Enfocados en sneakers, en streetwear, en moda Y le está dando una plataforma, un foco para poder crear algo nuevo Porque literalmente esta silueta llamada Flip Fue creada exclusivamente para ese par, para esa colaboración Y eso no cualquier marca lo hace Así que te invito a echarle un ojo a todo lo que está haciendo Panam Y lo que viene Pero como siempre quiero saber qué opinas tú Déjame aquí abajo cuál es tu marca favorita de todas estas que mencionamos O si alguna te llamó la atención Quiero leerlos ahí abajo en los comentarios Sígueme en mis redes sociales como ArrobaSoyRicardoArgais y ArrobaBlogDeSneakers Espero hayas disfrutado este video tanto como yo Y no te olvides de darle like, comentar, suscribirte y compartirlo Para que cada vez seamos más sneaker fans Nos vemos en el próximo video Bye Bye